Tal como les adelantó mi compañero, tenemos que el primer trimestre de este año República Dominicana registra 25 feminicidios y en las últimas décadas alrededor de 200 mujeres mueren cada año asesinadas por sus parejas. Una situación que es aún más grave debido a que muchos de los agresores también le quitan la vida a sus hijos. El tema de los feminicidios y el abuso intrafamiliar sigue preocupando a autoridades del país que plantean la necesidad de que se creen políticas públicas centradas en la prevención, pero sin descuidar la aplicación del delito. ¿Y por qué la mujer gana menor salario por el mismo trabajo y con la misma capacidad o más capacidad? No es un problema cultural, nos vamos a combatirlo en el ámbito educativo y cultural que es donde está la raíz del problema. Ambos funcionarios coincidieron con que muchos de los casos se deben a los problemas de machismo que aún persiste en la cultura dominicana como uno de los fenómenos más peligrosos en perjuicio de la mujer. Es que aquí en este país, al igual que los mayores países del mundo, hombres y mujeres, niños y niñas, somos machistas y promovemos de esa manera esa concepción de superioridad y de dominio que es lo que hace que provocar la violencia. También el tema de la niñez preocupa a las autoridades y es que según una reciente investigación al respecto, dicta que el 78% de los niños del país son maltratados, además de que no hay una institución que trabaje con ellos. La impotencia es uno de los factores más importantes, no tener apoyo. Otro factor importante es el parte económico. Muchos padres tienen que buscar la comida para el día próximo y entonces pensar en cómo yo crio mis hijos. El fiscal del distrito y la ministra de la mujer hablaron al participar en la presentación de un plan para combatir la violencia contra la mujer e intrafamiliar, donde también asistieron otros representantes de entidades públicas. Cris Lady Durán, Noticias Telemicro. Una investigación sobre productos nutricionales utilizados como suplementos dietéticos revela que estos pudieran ser perjudiciales para la salud debido a que el consumidor puede crearse la ilusión de que es invulnerable a los problemas de salud, lo que puede aumentar las conductas riesgosas como el consumo de comida poco sana, entre otras cosas. Estos suplementos, que incluyen vitaminas, minerales, hierbas o aminoácidos, son o han sido consumidos por casi la mitad de la población mundial. Científicos que trabajan en la lucha contra la malaria encontraron una forma de manipular genéticamente amplias poblaciones de mosquitos, lo que podría reducir drásticamente la expansión de esta enfermedad letal. En un estudio hecho en Londres, determinaron que después de realizar cambios genéticos específicos a algunos mosquitos y permitirles reproducirse, esas alteraciones en los genes podrían diseminarse a grandes poblaciones de esa especie en algunas generaciones. Especialistas advierten sobre el crecimiento del número de mujeres afectadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y atribuyen esto al consumo de cigarrillos, por lo que infieren que éstas pueden verse más vulnerables a los efectos del tabaquismo que los hombres. Asimismo, indican que la edad media de diagnóstico de esta enfermedad en todo el mundo es a los 50 años. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro.